Hola, hoy les traigo mis tres fragancias afrutadas favoritas. Número tres y nada menos, Versace Men El Fresh. Sé que es un perfume que puede ir de la frescura a una fragancia que quizás pues tenga ciertas notas de madera, pero para mí es uno de los perfumes que encaja muchísimo lo afrutado por esa nota peculiar de la carambola que no se consigue en muchos países, nada más y nada menos que en Latinoamérica. Y aparte pues contempla mucho un limón y una bergamota de fondo que le da cierta sensación, unas sauras muy frescas y muy ricas que se pueden percibir en un verano intenso. Yo lo veo perfecto para poderse utilizar en ambientes tropicales y que va a ser una fragancia que ahí te va a dejar pero riquísimo en el olfato porque la frescura que raya este perfume simplemente es encantador, es fresco, llama la atención y aparte es uno de los perfumes más vendidos de la casa de Versace. Eso sí, sin contar Blue Jeans que también es un tata, pero un tata en el mundo de estos perfumes de Versace. Pero para mí este perfume es uno de los más favoritos de esa casa, por lo menos por esa carambola que no se consigue en ningún otro perfume. Bueno, sí hay más con carambola, pero no se logran percibir como en esta fragancia, que aunque haya sido reformulada, se siente bien. Longevidad puede llevar hasta unas 5 o 6 horas en la piel con una estela moderada, puede durar menos, puede durar más, depende de muchos factores. Versace Men, El Fresh. Siguiente fragancia tenemos a Bohemian Lime. Hecha en Australia con los mejores ingredientes que pueden haber en el mundo de los perfumes, de los aromas, de oler notas peculiares, intensas y llamativas. Este perfume... Dios santo. Este perfume huele bien, señores. Que debo decir de esta fragancia son aspectos positivos, de la A a la Z, pero sería extender el video por muchos minutos. Encuentro en esta fragancia algo cítrico de principio hasta fin, dando, dando y dando. Y lo que me gusta muchísimo es que tiene a ser súper fresca, desde las primeras atomizaciones donde vamos a encontrar una bergamota como la nota principal y característica y la vida del perfume. Pero luego lo va a acompañar una mezcla de un cedro con un vetiver de fondo, que no es sucio, no es nada feo, no es nada grotesco, no es nada maduro, solo le viene a dar más simplicidad al perfume, como que le quita toda esa dureza, toda esa sensación madura de estas notas, que el vetiver por muchas fragancias se vuelve como tediosa, se vuelve como difícil, pero acá no lo encontramos. Y esa bergamota en esta fragancia, eso fresco y eso cítrico, le dan una característica, porque es de la mejor calidad, fresca, radiante, cítrica y perfecta, pero perfecta para esos ambientes tropicales. Este perfume me fascina, es uno de mis perfumes favoritos ahorita y lo posiciono muy bien. Esto se lo tendría que dar de 0 a 10, le pondría un 9.5. El .5 que le hace falta, pues sería la longevidad. He escuchado que a unas personas les dura 4 horas, a otras 5, a otras 8, a otras 2, a otras 10. A mí en lo particular me llega a durar entre unas 7 a 7 horas y media. Por eso es que me encanta y la pongo acá como favoritas, porque si no, me aniquilan. Recomiendo para personas de 18 años en adelante, rendimiento, como les decía, puede ir desde 5 hasta 7 horas. Depende mucho también tu pH. Y estela, pues una estela moderada. Mejor en climas tropicales. Bohemian Lime. Y por último tenemos un masterpiece de la casa de Retrovials y es The Address. Simplicidad. Delicadeza. Sutileza. Estilo. Clase. Finura. Elegancia. Olor a reyes de perfume. Es de las fragancias que te deja shockeado. ¿Por qué? Encontramos que la fragancia pues tiene un mango y un maracuyá. Y en mezclar esas dos notas hacen esta fragancia. Dios santo, encantador, rico, maravilloso, exótico. Este perfume es como una fragancia relativamente súper, súper exótica. Y encuentro que al final de la fragancia viene enraizándose un toque de limón que es agrio. Pero con esos toques de maderas que también lo tiene y ese toque de maracuyá le vienen a dar cierta característica como de un perfume afrutado, dulce y cierto aspecto cítrico de fondo. A mí me recuerda pues unas gomitas de los ositos, así huele. Y aparte sentir un mango picadito con sal y limón y un toque de maracuyá de fondo. Yo siento que esta fragancia podría ir un versátil, tanto para días de calor como para días de frío. Pero hay que tener cuidado porque en climas de calor esta fragancia va a ser muy chocante, muy intensa, que podría golpear olfatos. Creo firmemente que para esos climas intensos podría ir solo con dos atomizaciones porque vas a llenar una estela muy pesada. En cambio ya en climas de frío le pueden dar cuatro atomizaciones y vas a ir súper bien. Su concentración pues es un Eau de Perfum, pero honestamente creería fácilmente con los años de experiencia que tenemos de que este perfume entraría fácil en un extracto de perfume. La potencia la tiene, lo aceitoso lo tiene y creo que vale la pena. Es uno de los perfumes que a mí me fascina y lo pondría como número uno por esa sensación de mango y de maracuyá que no se encuentra en muchos perfumes. Ojo en eso, no se encuentran muchos perfumes. Pocos, muy seleccionados lo tienen y este de Retro Biles es uno de ellos. G. Address. Amigos, cualquier consulta de estas tres bellísimas fragancias afrutadas, me pueden escribir en la sección de comentarios y gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. G. Address.